¿Qué es el presidente de la República? ...de todos los distritos de educación, en donde dan a conocer la disposición del señor presidente de la República. Lamentablemente, por medio de esta situación, por medio de este pronunciamiento del señor presidente de la República, hemos visto que varias instituciones privadas a nivel de la Sierra del País hicieron caso omiso a esta solicitud del presidente de la República, por lo que hemos recibido dentro de la Asamblea Nacional y el despacho una solicitud de fiscalización y pedido de un informe a la señora ministra de Educación al respecto de la rebaja de pensiones. Aquí tenemos la solicitud, es completamente legal y recibida dentro del despacho el 13 de febrero del 2020 a las 11 de la mañana. Por medio de este pedido de fiscalización, por medio de la Asamblea Nacional, hemos emitido una solicitud de informe a la señora ministra de Educación con fecha 13 de febrero y recibimos su notificación o la respuesta el 22 de junio. O sea, estamos incluso atrasados de las notificaciones, en el cual nos dan una respuesta completamente idónea y no al acuerdo a lo que nosotros estamos solicitando. A través de esto, los señores padres de familia, como usted está viendo, están pidiendo que se mantenga y que se dé la solicitud del señor presidente de la República. De la misma forma, tenemos una ley humanitaria en donde está diciendo que las instituciones educativas privadas a nivel nacional, y esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional, tienen el 25% de descuento. Lamentablemente, la SASE no está acatando las disposiciones ni del señor presidente de la República y, peor aún, de la Asamblea Nacional. Están solicitando el aumento de pensiones y de matrículas para el próximo año electivo. Y el señor Olivo, distrito de Educación, ha sido enfático a decir que no habrá aumento de pensión. Sin embargo, también nos quieren cobrar diferentes cosas de aquí. Por ejemplo, la compra de los libros, que es completamente absurdo, que ni siquiera los libros del año lectivo terminado ocuparon estos libros. Un seguro de vida que los muchachos no van a ocupar porque tampoco van a ocupar las instalaciones de la institución. Ahora, ¿se ha tenido acercamientos con la autoridad de la institución? Hemos tenido muchos acercamientos con las autoridades de la institución. Lamentablemente, su respuesta es completamente negativa. A través del Comité Central de Padres de Familia, hemos solicitado varias reuniones con la señora rectora y en todas las reuniones su respuesta ha sido negativa y en contra de los padres de familia, que lo único que estamos pidiendo es nuestros derechos y en una forma legal. Porque esa es la solicitud del señor presidente de la República y la orden del señor presidente de la República. De no acatarlo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cuál va a hacer? Porque, reitero, hago la misma consulta y igual me han dado la misma respuesta, que las autoridades educativas dicen aquí, bueno, si usted no le agrada, si usted no le gusta, si no tiene capacidad económica, está abierta a las puertas, puede irse a otro lugar. Lamentablemente, esa siempre ha sido la respuesta de las autoridades de la institución. Si no está conforme con la pensión, saque a su niño de la escuela. Esta, esa es la respuesta que nosotros les estamos dando. Al salir los 1.200 alumnos de la Salle, ¿qué queda la unidad educativa? Se va la quiebra, porque lamentablemente aquí ya no es educación, sino están haciendo un negocio con la educación de la ciudad de La Tacunga. Y así se está viendo a nivel de las unidades educativas. En Conocoto está pasando exactamente lo mismo. Y nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que las autoridades del colegio nos den una respuesta positiva. Y si no es aquí, y si no es en la provincia de Cotopaxi, lo haremos a nivel nacional. Porque la solicitud de pedido de compadecencia de la señora ministra de Educación ya está hecha en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Y llegaremos hasta las últimas distancias. Pero esto ya no será solamente palabras, porque tenemos el respaldo de los padres de familia de la unidad educativa de la Salle. No están todos, porque muchos de ellos están trabajando. Pero sabemos que tenemos y contamos el respaldo de todos ellos. Y vamos a salir adelante y no vamos a bajar los hombros. En la unidad educativa de Conocoto también se nos une a nuestro pedido.